Nos encontramos en esta mañana en el despacho del Intendente Ricardo Alessandro, que queríamos contactar con él justamente a días de que termine este año 2022, que nos diga un balance de este año, cómo ha sido este año para la comunidad y obviamente con la mirada desde el municipio de Salto. Muy buenos días. Bueno, buen día a ustedes, buen día al querido pueblo de Salto. Este año me queda a mí un sabor agridulce, si se le puede llamar, con la esperanza que el año que viene en muchas cosas mejoremos y se mejore el pueblo. Recién acabamos de poner nuevamente para nuestros chicos la tercera carrera universitaria. Primero fue en febrero del 2020, fue la UNOVA, en el 2022 fue el CBC y ahora ponemos la Universidad Tecnológica para que nuestros chicos puedan estudiar y no estudien a distancia, sino que realmente estudien en su pueblo en tecnicaturas importantes que se puedan aplicar en Salto, ya que decimos nosotros que Salto es orgullo en la región por la cantidad de empresas que tenemos que se pueden aplicar en empresas de Salto, se puedan perfeccionar en Salto cuando la situación económica es apremiante. Después, nosotros hemos tenido una cantidad de obras importantes y obras a terminar que son importantes para el pueblo de Salto. Obras se han hecho mucho, calles de asfalto, no sé, rondan las 400 cuadras, casas estamos en 108 casas, lotes 251, lotes que se les ha dado un crédito porque ahora muchos de ellos para que puedan hacer su casa, es decir que en obras ha sido una cosa realmente importante. Para el año que viene tenemos un bacheo que empezará alrededor del 15 de enero que va a ser importante, yo creo que la terminación de la Ruta 32, que para nosotros es una materia pendiente, y la calle Buenos Aires. Hermosear la calle Buenos Aires y trabajar sobre la calle Buenos Aires que tenemos una obra importante para hacer. Esa es una cosa que creo, que me parece que van a ser importantes. En el tema de seguridad, en el tema de seguridad es una materia pendiente o que se ha trabajado muy mucho, no contamos con la cantidad de policías que necesitamos, ahora se ha ampliado la carpeta con 5 policías más y un instructor, son policías nuevos recién recibidos que tendrán que hacer su experiencia, la vienen a hacer asalto, bienvenido sea que la vienen a hacer asalto y estamos esperando que el GAT pueda venir lo antes posible. Nosotros tenemos la palabra de Sergio Berni que en la primera quincena de enero va a estar en salto. Y después tuvimos cosas que no fueron buenas, que a mí me marcaron a fuego y lo tengo que decir porque no lo puedo dejar afuera. La muerte de Manuel, la muerte de Manuel Perea, a mí me ha marcado a fuego, pedimos justicia lo más rápido posible, que los asesinos queden de por vida en la cárcel, de esto no tengo duda. Y realmente nos marcó a fuego a muchos de nosotros, hemos sufrido mucho con eso y estamos sufriendo. Sabemos que hay inseguridad, que no es una sensación, sino que tenemos inseguridad. No como por ejemplo algunos medios lo pueden llegar a pintar, pero hay inseguridad. Robos menores por el momento, gracias a Dios, pero robos al fin. Y eso a la gente molesta. La policía está trabajando, no puedo decir que no trabaja porque estamos todos los días con la policía, con el Secretario de Seguridad y estamos trabajando a full para que estos robos se esclarezcan, pero evidentemente hay otra pata que es la que no podemos manejar, que es la justicia. La justicia no la podemos manejar, la justicia tiene sus tiempos, que no son los tiempos que tenemos nosotros y los tiempos que tiene el pueblo. Este querido pueblo tiene tiempos apremiantes como lo tengo yo. Que esta gente quede presa de por vida, o quede presa, y la justicia a veces no lo permite. Perdón, Intendente, con respecto a este tema de Manuel, que obviamente, como bien usted dice, nos marcó a todo y conmovió a toda la población. Bueno, ¿qué se sabe actualmente? ¿Cómo está la causa? ¿Se siguen haciendo allanamientos? Porque no se dijo más nada sobre el tema. Y la verdad que a veces es importante conocer qué dice la justicia, si hubo más detenidos, más allanamientos. No, no creo que se sigan haciendo allanamientos. Yo no tengo, con el fiscal Carcaño abrí una sola vez, con la fiscalía no he hablado, pero no se siguen allanamientos. Yo creo que hay uno que está prófugo todavía, que tiene que caer preso lo antes posible. Esperamos el dictamen de la justicia, y la causa seguirá avanzando, y irá a juicio oral, yo creo, a partir del año que viene. No tengo duda que tiene que ir a juicio. Esperemos que sea la brevedad posible. ¿Tiene, por ejemplo, idea de cuántos más hay por aprender? Por lo que yo tengo conocimiento, es uno solo. Lo que tengo conocimiento es uno solo, que creo que está prófugo y que lo están buscando. No conozco si la policía ha intervenido prontamente ahora, pero es lo que tenemos por el momento. ¿Ha tenido contacto estos días con la familia? Nosotros tenemos, con la señora tenemos contacto permanentemente, y con algunos de los personajes, de los familiares, tenemos contacto también. Nunca le hemos dicho no vengan, sino que tenemos contacto y lo que podemos brindar dentro de nuestras posibilidades, lo brindamos. Bueno, considerando esto, esta situación, todo lo que ha sucedido durante este año, y como bien usted explicaba, algunos robos menores, que también son preocupantes, van a tomar seguramente medidas. Y en este caso, una opción es que esté el GAT la primera quincena de enero en nuestra ciudad. ¿Qué otros sistemas creen que son importantes aplicar para este verano? Nosotros tenemos un compromiso del Ministro de Seguridad que el GAT iba a estar, habló conmigo, que la primera quincena de enero iba a estar el GAT en salto. Yo no te puedo decir, de acá no te puedo decir más nada. En la primera fiesta que tuvimos, que fue en Navidad, el GAT estaba a disposición, pero con una particularidad que no vino a salto. Si nosotros teníamos algún problema, había que llamarlo y venían de urgencia. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta segunda fiesta, que es Año Nuevo, que es una fiesta de un porte y un calibre distinto, y con una temperatura distinta va a ser, que eso incluso mucho. En Navidad hizo frío y no... Y la situación no fue del todo favorable para que hubiera algún desmano, que la situación saliera de control. Pero nosotros queremos que el GAT venga, como vino no el año pasado, sino el anteaño pasado, porque nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho y tenemos todo previsto para que venga. Así que esperemos venir. Lo otro que me parece que es importante decirles es que a partir del primero de enero se va a mudar la patrulla, el comando de patrulla rural, que estaba donde estaba el hogar del Niño Varones, no hemos trasladado a Mecas. Ya estamos trabajando ahí y se está trabajando en colocar todo lo que sea necesario para que la patrulla rural, que es tan importante y tan buenos servicios hoy en día a los productores agropecuarios, pueda trabajar lo antes posible ahí. Esto es lo que te puedo decir con respecto al tema de seguridad, que tanto nos importa. Con respecto a la municipalidad, seguir trabajando. No tenemos duda que nosotros tenemos que... Estamos acá para poder trabajar con nuestros aciertos y con nuestros errores. Pero nosotros queremos trabajar. Lo único que apostamos en un año que va a ser muy difícil, que va a ser un año electoral, seguir trabajando. Vamos a dar, a lo mejor, a hacer caso omiso a algunas de las cosas que pasan electoralmente para poder seguir trabajando. Justamente con respecto a este tema, ya que lo menciona, digo, también hubo una ordenanza de fiscal impositiva que tuvo unas cuantas críticas también con respecto a eso. ¿Usted qué opina al respecto y por qué se toma esa decisión? Porque está bien, es de acuerdo a la inflación. Lo que pasa es que la oposición eso lo desfigura. En vez de darlo en dos o tres partes, como lo dio Rojas, como lo dio Pergamino, nosotros lo hicimos de una sola vez. Los otros lo han dividido en dos o tres partes, nada más que la inflación, que en términos generales, y esto podrá traer polémica o no, pero la ordenanza fiscal impositiva promedio un 65, un 70%. La oposición dice otra cosa, lo que pasa es que lo hicimos de una sola vez. Ya te digo, Rojas lo hacen dos o tres veces, en tres veces creo que lo hace, Pergamino lo hace de otra manera, pero todos cobran realmente lo que la inflación fue, y nosotros cobramos lo que la inflación es. Y nosotros pedimos a los vecinos que nos den el apoyo, porque los vecinos saben y están convencidos que nosotros todo esto lo volcamos nuevamente a nuestro pueblo. Tanto sea en agua, que agua, gracias a Dios, hasta el momento, a pesar de que muchas bombas pueden estar fuera de servicio o que bombean en vacío, nosotros seguimos apostando para que haya agua, seguimos apostando para que haya más asfalto, seguimos apostando para que haya más vivienda, y el pueblo, seguimos apostando para que las calles, tenemos en este momento cinco regadores dando vueltas, para que los regadores que se complican un montón puedan dar la mayor cantidad de vueltas posible. Yo sé que la demanda es grande, yo sé que el pueblo se ha ampliado un montón, muchísimo se ha ampliado, y este pueblo nos sentimos contentos porque este pueblo ha crecido, y yo sé que la infraestructura no la tiene, que faltan a lo mejor cloacas, que falta agua corriente, pero en agua corriente estamos alrededor del 90% y en cloacas estamos trabajando, estamos trabajando en el recambio de cañerías, que es importante eso para que haya menores pérdidas de agua en el pueblo, es decir que seguimos trabajando, la postura o el futuro no es presentar una lista y presentarse porque sí, tenemos los fundamentos necesarios para que nos podamos presentar de la mejor manera posible cuando vayamos a la elección, que nos falta mucho, faltan 7, 8 meses, ahí nomás estamos a la vuelta. Habló del agua, que siempre fue un tema preocupante justamente por la sequía que estamos atravesando, pero bueno, se han hecho obras al respecto y con respecto a cloacas, ¿hay una visión de ampliar cloacas en otros puntos de nuestra ciudad? Sí, hay 23 puntos, algunos ya están sobre la calle Croacia trabajando, trabajando y sobre la Vicente Pelliza también, estamos trabajando en esa zona para que las cloacas puedan ser una realidad. Yo creo que no sé si podremos llegar a hacer, son los convenios que están firmados, lo estamos respetando a muerte y la Nación, son convenios de Lenosa, que en la Nación lo está respetando a muerte, pero esperemos que podamos hacer más, pero yo creo que ya los convenios están firmados y creo que más convenios no va a haber por el momento, esperemos poder ser gobierno nuevamente, que siendo gobierno nuevamente nos vamos a abocar en un pueblo que está en permanente crecimiento, a que haya más cloacas y agua corriente, agua corriente te digo que se ha hecho un pozo nuevo en kilómetros y estamos haciendo un pozo que ya está licitado por alrededor de 5 millones y medio de pesos o algo parecido en Verdier, es decir que Verdier nosotros apostamos al camino de Verdier y seguimos trabajando para que el camino de Verdier sea una realidad. El 15 vamos a estar, yo estuve en Vialidad la semana pasada, el día feriado, el viernes 23 estuve en Vialidad y vamos a estar nuevamente en Vialidad porque creemos que el 15 vamos a tener nuevamente novedades porque ese camino para nosotros es un compromiso que queremos cumplir, esperemos que Vialidad Nacional esté a la altura de los acontecimientos y todo lo que nos dice en algún momento sea verdad. Hay un problema de lo que pasó a la empresa que ahora creo que con lo que ofrece Vialidad Nacional podemos llegar a un acuerdo. Son 6.400 kilómetros, 6.400 metros que nosotros lo queremos cumplir. Siempre hablando del camino a Verdier, ¿verdad? Hablando del camino a Verdier. Sobre la ruta 32 lo que te puedo decir que la legislatura llanó el paso para que las empresas asfalteras puedan seguir trabajando y nosotros creemos que en el mes de febrero o marzo vamos a estar trabajando sobre la ruta 32. No es una, es mi opinión, no soy el mandamás para decir esto, pero nosotros tenemos contacto y vamos a seguir yendo a la plata y vamos a seguir pidiendo lo que nos corresponde, lo que se nos prometió en algún momento porque lo necesitamos, ¿no? La empresa está trabajando en salto, es una empresa que va a hacer bacheo, estamos haciendo un exhaustivo control de todas las calles, sabemos que las calles es un problema serio que tenemos, el estado de rotura que tienen algunas calles, tenemos todo un mapa de eso, está el arquitecto Coley trabajando y vamos a empezar a bachear. Un bacheo en caliente lo vamos a hacer con el asfalto negro y un bacheo concreto que lo vamos a hacer con la cooperativa, que calculo que el 15 o 20 va a estar la cooperativa empezando a trabajar en algunos baches, en 22, 24 baches que consideramos que son importantes para nuestro pueblo. Hablando de esos baches, justamente, bueno, hay varias calles, ¿no es cierto?, que sufrieron roturas en los últimos días, las hemos podido ver. La Rebaclete también es una de las calles que hay algunos pozos bastante profundos que se han hecho y que no entendemos por qué. Algunos se arreglaron. Puede ser que el piso no esté en condiciones, que no haya estado bien el piso y eso ha provocado que el asfalto haya cedido. Y otra cosa que sí nos preocupa, la que nos preocupa, el calor, por ejemplo, vos fijate en la Belmartino, en la calle Belmartino, ese bache que hizo la cooperativa cuando el asfalto explotó, hay en muchos lugares que el asfalto está explotando y eso le tenemos que dar solución. Intendente, habló también de las localidades, también sabemos que también son diferentes trabajos que se han realizado en las localidades. ¿Qué pasó con la empresa Zapial, con respecto a Arroyo Dulce? ¿En qué momento están ahora? Estamos trabajando, estamos trabajando, se llegó a un acuerdo y estamos trabajando, estamos trabajando para que esa obra sea una realidad. Seguimos trabajando, ahí está trabajando. Va a ser una obra que lo vamos a hacer por autogestión y ya estuvimos en charlas con la provincia de Buenos Aires y la obra se va a hacer. Eso es importante. ¿Cómo se ven de cara al 2023 políticamente hablando? Bien, nos vemos bien. Nos vemos con mucha fe, con mucha esperanza y con muchas ganas de trabajar. Yo creo que cuando se pierden las ganas de trabajar, se pierde el incentivo. Hay que incentivar a nuestros funcionarios. Nuestros funcionarios tienen la misión de trabajar. El funcionario que no esté de acuerdo con las circunstancias se tiene que ir, pero tiene que trabajar. Lo único que le pedimos a los funcionarios es trabajar. Ganan lo suficiente para que puedan trabajar. Estamos fiscalmente equilibrados, por el momento estamos equilibrados. Se pagaron, como vos sabés, aguinaldos y ahora el último día vil del mes, creo que mañana van a estar los sueldos a disposición. Después, por supuesto, será un mes largo con el 15% de aumento, los sueldos. Es decir que estamos equilibrados y de ahí en adelante nos vemos de cara al 2003 con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de presentarnos nuevamente y con muchas ganas de servirle al pueblo como le hemos servido hasta ahora. Que tenemos problemas después del reportaje que vos hagas, de este reportaje que estás haciendo, por supuesto que van a surgir algunas críticas, pero nosotros estamos trabajando y no vamos a dejar de trabajar y vamos a agachar la cabeza y lo que tengamos que reconocer, los errores que tengamos que reconocer, lo vamos a reconocer. Sabemos que tenemos un balneario funcionando, no todo a comparación, algunos vecinos de balnearios vecinos dicen que es un buen balneario el de nosotros, yo creo que hay que hacerle muchas mejoras que a lo mejor ellos no ven, pero el balneario funciona. Y bueno, incorporamos, ya te dije, seis chicos más a la fuerza policial con un instructor, cinco y el instructor, esperábamos más gente, nosotros pertenecemos al operativo Sol-Sol, de Sol a Sol, como se llama ahora, o al operativo Sol, y esperemos, estamos esperando ansiosamente que venga el GAT, para controlar si hay algún desmán y que lo pueda controlar, no digo reprimir, sino que lo pueda controlar como saben ellos controlarlo. Bueno, habló también con respecto al 2023, ¿cree que la mirada o el Estado-Nación perjudica de alguna forma? El Estado-Nación realmente tiene muchos problemas, tiene muchas marchas y contramarchas, eso nosotros, no así la provincia, no así el gobernador Kicillof, que realmente yo he tenido, tengo unos cuantos mandatos, tengo cinco mandatos, y gobernador que le ha dado la posibilidad de asalto que le dio este gobernador, nunca hemos tenido. Todo lo que nosotros tenemos, tenemos que agradecerle a la provincia y la provincia cumple. La Nación también cumple, porque tenemos obras de la Nación, pero me preocupa políticamente la Nación. La Nación me parece que con esas marchas y contramarchas, Vicentía ahora con este tema de la Suprema Corte de Justicia, con el recorte y ahora nuevamente cederle plata al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el dictamen que ha hecho, y primero dijo el presidente que no iba a pagar, ahora que va a pagar en bonos, todo eso preocupa porque confunde a la gente. Y la gente no quiere tener una mirada de eso, la gente la mirada que quiere tener es realmente que... La mirada que quiere tener la gente es que... quiere trabajo, quiere paz, quiere seguridad, y quiere fundamentalmente que la inflación ceda. Nosotros industrialmente, el trabajo sabemos bien que ha crecido un montón, pero yo he escuchado a un periodista esta mañana temprano, el trabajo ha crecido un montón, se ha mejorado, pero el desempleo ha mermado, los índices de pobreza no han mermado como nosotros pensábamos que iban a mermar, porque el gobierno nacional tiene que tener un rumbo, tiene que tener una línea. Lo que sí digo, que este es un gobierno que se preocupa por el pueblo, es un gobierno que ha trabajado en pandemia, la pandemia en sí la ha frenado, pensá que en el gobierno anterior no había ni Ministerio de Salud, la ha frenado, ha tenido cualquier cantidad de errores, pero ha tenido cualquier cantidad de aciertos. Fundamentalmente, con esta nueva plaga que nos afecta, esta nueva enfermedad que es el COVID, realmente el pueblo ha tenido la vacuna, se ha trabajado con las vacunas denodadamente y se han perdido dos años trabajando y hemos trabajado y le hemos puesto el cuerpo y hemos sufrido, porque hemos perdido, hasta funcionarios de primerísima línea, lo hemos perdido en la pandemia, hemos perdido amigos y hemos llorado en la pandemia, pero realmente sabemos que a pesar de que el brote de COVID nuevamente es importante y les digo a la gente, yo no soy médico, que hay que vacunarse, hay que cumplir con la cuarta, hasta la quinta dosis, y yo creo que lo que hay que hacer es agarrar y preocuparse para que esto no suceda de la manera que sucedió. Pero nosotros en pandemia hemos trabajado y hemos estado junto al pueblo y estamos contentos. Y yo creo que la Nación ha estado junto al pueblo y han venido las dosis necesarias. Yo creo que el periodismo hegemónico y ese periodismo amarillo que siempre existe, nos ha jugado una mala pasada como siempre nos juega. Habló justamente de salud, ¿cómo estamos en el hospital? Han cambiado las autoridades y ha hablado con ellos últimamente, ¿saben las condiciones que se está trabajando? Ahora es una semana que no hablo con ellos, pero está la incorporación por la neonatóloga que se fue, está el doctor Torres Traba, que cumple eficientemente la función. Y realmente es un hospital que le hemos incorporado a un tomógrafo y le hemos incorporado muchas cosas más y algunas especialidades que antes no estaban, ahora están en el hospital. Y bueno, en el hospital lamentablemente hay quejas, fundamentalmente hay muchas quejas de la guardia o quejas, muchas no, pero hay quejas de la guardia. Lo que pasa que el vecino se tendrá que acostumbrar a esperar. Sabemos que a veces no hay pediatra, la pediatría está en emergencia provincial, hay muy pocos pediatras en la provincia de Buenos Aires, pero cuando uno va al italiano o va a algún hospital de Capital Federal, te tenés que comer de cola una o dos horas de cola. Acá la gente tiene que tratar de esperar también porque se le brinda todo lo que sea necesario y todo lo que está a nuestro alcance se le hemos brindado. Hay quejas, hay quejas porque nosotros recabamos esa queja y la tratamos de mejorar. Pero yo creo que hay empeño de los médicos, hay empeño de los directores del hospital, mucha preocupación por los directores del hospital y mucha preocupación por aquellos que no son médicos y que trabajan en el hospital. Enfermeros, personal de administración, tratan de mejorarse en su función, fundamentalmente los ambulancieros, por ahí se quejan que alguna ambulancia no llega al lugar del accidente, que son muchos los accidentes, son muchos los accidentes, no llega al lugar, no llega en tiempo y forma, pero nosotros lo que tenemos cronometrado y ahora vamos a poner un sistema para controlar desde que sale la ambulancia hasta que llega la ambulancia y desde que llega el llamado, desde que llega el llamado, las ambulancias no han tardado en muy raras excepciones, la ambulancia ha tardado más de lo previsto. Intendente, un mensaje para toda la población en este fin de año. Que hay que tener mucha fe, hay que tener mucha fe, hay que seguir trabajando y nos tenemos que seguir acompañando, nos tenemos que seguir acompañando, fundamentalmente acompañando que es que el pueblo nos dé una mano y nosotros darle una mano al pueblo, nosotros estamos para servir al pueblo, más que política nosotros hacemos, somos empleados de este pueblo, somos empleados, el pueblo nos paga el sueldo, no el sueldo que por ahí algunos dañinos dicen, mi recibo de sueldo está a disposición y nunca gané la barbaridad que dicen algunos, es una barbaridad lo que dicen, están equivocados, el sueldo está a disposición de los señores periodistas en personal, en personal lo pueden ver el sueldo, no es eso que dicen, pero nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar todos los días, trabajar todos los días y brindarle al pueblo todo lo que necesitan todos los días y juntarnos con el pueblo, juntarnos con el pueblo y charlar con el pueblo, Camilo es una persona que atiende todos los días, yo atiendo todos los días y estamos viajando permanentemente para poder mejorar este pueblo, decirle que tengan fe, que nos sigan acompañando, que son muchos los que nos acompañan, son muchos los que nos acompañan y que aceptamos la crítica, eso que es un gobierno autoritario no es así, no hemos dejado nunca de atender a nadie y no hemos dejado de atender al periodismo, el periodismo que nos quiso acercarse es problema de ellos, pero nosotros atendemos como tenemos que atender acá. Felicidades, felicidades querido pueblo, felicidades al canal y que empecemos un año en paz como decíamos todos y un año que sea, no sea un año electoral, que sea un año de trabajo para todos, que haya trabajo, que haya paz y nosotros velamos para que haya seguridad también. No, gracias a ustedes. Gracias.